¡Suscríbete al canal! Hay elecciones en octubre, elecciones municipales, regionales, pero debería estar el ambiente un poco más caliente, ¿no? ¿Será porque todavía no se han definido las candidaturas? Sí, mira, yo creo que son varias cosas que suceden, ¿no? El ambiente político en general, el macro, o sea, a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, está súper movido. Entonces, está la atención desviada a ese tema. Y además somos cortoplacistas en el Perú, ¿no? Y nos preocupa el problema inmediato, no tanto, el que va a ocurrir de aquí a siete meses. Claro, pero ya octubre es ahorita ya. Y otra cosa es que todavía estamos dentro del plazo para presentar los candidatos de los partidos, ¿no? Las elecciones internas son hasta mediados de mayo, si no me equivoco, y en junio ya se inscriben los candidatos oficiales. Entonces, yo creo que están esperando a ver quién realmente va a representar a qué partido o a qué agrupación, para a partir de ahí recién hacer la comunicación. Pero, de hecho, eso es súper negativo, porque si tú preguntas a cualquier ciudadano, a cualquier persona que sabe ahorita de las campañas, pues hay cero información, ¿no? Básicamente, quienes están liderando, de alguna u otra forma, porque ya son conocidos en el ambiente político, ¿no? O han participado en elecciones anteriores, son quienes tienen un poco más de información disponible para el ciudadano. Pero el resto, en realidad, pues, básicamente hay nada. Quería hacerte la pregunta que le adelanté al congresista que te iba a hacer, porque, claro, hoy hay palabras que yo creo que ya la gente se ha vuelto insensible a ellas, de tanto que se usan y se ensucian y que son promesas que no se cumplen, ¿no? No sé, honradez, lucha contra la corrupción. ¿Quién puede ya creer en esos lemas después de todo lo que estamos viendo? Yo imagino que ese es uno de los primeros niveles que tú como consultor abordas cuando viene alguien que quiere ser candidato, que quiere empezar su campaña, ¿qué tipo de ideas tiene que fijar en el electorado? Sí, de hecho, estaba leyendo un estudio ahí hoy día que ha salido en algún medio, y una de las características que el público hacía referencia en cuanto a lo que un candidato a la Alcaldía de Lima debía tener, lo primero era honradez, y segundo, que sea trabajador, ¿no? Entonces, son frases trilladas, pero si te das cuenta... Yo te digo, a seguir un candidato a la Alcaldía de Lima, a hablarme de honradez, en este contexto, la verdad es que no le creería nada. Claro, claro, es raro, pero de todas maneras, pensando como un electorado, como un electorado grande, se siguen valorando esos atributos, ¿no? De hecho, hoy en día ya con las redes sociales, con Internet, con Google, definitivamente tenemos herramientas que nos van a permitir saber y conocer no solamente lo que el candidato está proponiendo en sus medios propios, no en los medios que controla con su equipo de campaña, porque es muy fácil generar, como estás diciendo, discursos atractivos, discursos que convenzan, sino también va a poder ser contrastado con lo que todas las demás personas, ciudadanos, o partidos, opositores, puedan generar en estos espacios digitales también. Entonces, estamos en ese ecosistema donde, si bien yo puedo decir, hablar flores de mi partido, de mi propuesta, siempre va a haber una tercera parte que va a poder contrastar eso y lanzarlo y ponerlo a disposición del resto, ¿no? Ahora, hay descuidos que son como imperdonables, ¿no? Que creo que algunos candidatos no creen que un desliz pueda terminar afectando sus candidaturas. Pienso ahora, por ejemplo, en la candidatura de Alfredo Barnechea, ¿no? ¿Te acuerdas? El chicharrón. El chicharrón que no quiso comerse, el sombrero que no aceptó. Tenemos imágenes, me parece, de producción, ¿sí? El sombrero que no aceptó, el día que comentó que él prefería leer la prensa extranjera. Aisladamente parecen anécdotas, pero juntas trazan un perfil de la forma de ser y de pensar del candidato, ¿no? Claro, lo que dice Renato es algo tan simple, pero pasa tan desapercibido muchas veces, que ahora, con la cantidad de teléfonos celulares que hay con los smartphones, cada quien puede estar transmitiendo otro ángulo, que de repente la cámara oficial del candidato o del medio que está cubriendo la actividad no lo va a tomar. Entonces, y esto es fundamental cuando hablamos de reputación en general, no solamente en Internet, sino en el mundo integrado, es que yo tengo que ser consecuente con lo que predico y con lo que hago, sabiendo, sobre todo, ¿no? O sea, ya al menos hazlo por inteligencia como candidato, sabiendo que tengo millones de ojos, ¿no? Grabándome por diferentes ángulos. Entonces, lo que pasó con PPK en el tema de la niña del agua, ¿no? Editaron el video, ¿no? O sea, estamos en esos fenómenos que se dice ahora de la posverdad, ¿no? No creemos lo que tiene la cualidad de verosímil, pero no necesariamente lo que es real y lo que es verdadero. Por ejemplo, ¿cómo se vela por la reputación si hoy en las redes sociales, ya que mencionabas ese espacio, es tan fácil que alguien te acuse de algo y tu réplica, tu aclaración, nunca va a tener ni el mismo efecto ni la misma llegada que la propia acusación? Claro, mira, lo primero, y es algo que creo que ninguno de los candidatos que está liderando las encuestas o los precandidatos que están liderando las encuestas de Lima tiene. O sea, nadie tiene un sitio web personal y del partido ordenado, no hay planes de gobierno, no hay hojas de vida. Yo entiendo que se está formando todo eso, pero conforme se va avanzando, pues debería mostrarse. Entonces, ¿qué sucede? Que uno como ciudadano, como elector, ve que no hay transparencia, no hay ganas de comunicar. Y si no hay ganas de comunicar, ¿qué pasa? Yo asumo que de repente algo no está totalmente, no están bien las cosas, ¿no? Claro, estarán esperando que empiece junio, julio, que pase el mundial para empezar su comunicación. Bueno, personalmente creo que es una mala estrategia y un error, porque estoy seguro que hay ciudadanos interesados, hay electores interesados desde ahora en saber por quién van a votar. Y lo dices no porque estés pidiendo chambas, sino porque... No, no, y nosotros actualmente no trabajamos con ningún partido. ¿No vas a asesorar a ningún candidato? No, si alguien viene, pues los asesoraremos. Claro, pero más que eso es, simplemente están haciendo las cosas mal. Ahora mencionabas lo de las hojas de vida, ¿no? Sí. Yo no sé por qué hay candidatos que tienen esta necesidad de inventarse títulos, inventarse amigos del colegio. Es como un espacio desperdiciado, porque efectivamente si esa información se comunicara de manera más transparente, y sobre todo más sincera, no se generarían todos los anticuerpos que se generan contra esos personajes que luego se ve que nos mintieron y que quisieron, no sé, adjudicarse títulos que en verdad nunca merecieron. Es que es súper simple, cualquier estrategia de comunicación política, comercial, lo que sea, la base es la transparencia. Si es comprobable, si es verificable, no debería haber ningún problema. Entonces, pero parece que en nuestro medio, pues, somos hinchas de crear estas historias, ¿no? Que finalmente se van a descubrir. A ver, Augusto, la última. Si yo cometiera el delirio de querer candidatear a una alcaldía o iniciar una campaña, cosa que jamás ocurrirá, por supuesto, llego a ti como consultor el primer día. ¿Cuáles serían los primeros tips que me darías? Además de que me compre otro terno. Lo primero que necesitamos hacer como candidatos o como cualquier persona que sea llegar al público es hacer una auditoría de cómo está tu reputación y tu imagen. Empezamos mal, empezamos mal. Googleen su nombre, Googleen su marca y, claro, hay otras herramientas de escucha mucho más profundas, pero lo más básico es, oye, ¿qué dice Google de mí? ¿Qué dicen las redes sociales? Estaba buscando las páginas de Facebook de los candidatos y, de hecho, hay páginas duplicadas, hay páginas desactualizadas. Además, hoy por hoy nadie resiste un archivo, ¿no? Todos los candidatos deben tener en el pasado algún tipo de asunto por el cual lo puedan molestar. Claro, al final es actuar con transparencia y comunicar con transparencia también. O sea, adversarios y comunicantes siempre va a haber, pero si se mantiene de esa forma, yo creo que es mucho más sencillo mantener una comunicación sostenida. Y bueno, si no ganas, no ganaste, pero lo hiciste. Ojalá y que no solamente por estrategia de campaña, sino como actitud frente al electorado, el tema de la sinceridad y la transparencia sean valores que no se han perdido del todo, ¿no? Aunque uno a veces pierde la esperanza de que sea así. Sí, la gente está decepcionada, ¿no? El otro día estaba en una entrevista y todas las llamadas eran, estoy hartos los políticos, que todos se mueran, que todos se vayan y es triste llegar a esa situación. Augusto, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Le damos un aplauso, por favor, a nuestro invitado. La reputación de los candidatos. Hacemos una pausa, regresamos con lo último aquí en Nada está dicho. Señor, muchas gracias.